Revisando la detención que ejecutó personal del OSIX de Carabineros en torno a uno de los sospechosos de haber participado de la balacera que se registró ayer en el barrio Meix a esta misma hora y que dejó lamentablemente a un niño de 12 años y a un adulto mayor heridos. Fabián Acevedo nos va a contar sobre las diligencias que se realizaron para esta detención. Fabián, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. A él se les indica como uno de los autores de los disparos que deja a estas dos personas lamentablemente heridas. Un menor de tan solo 12 años quien aún se encuentra internado en la unidad pediátrica de la clínica Red Salud UC y también a un hombre de 88 años quien afortunadamente pudo ser dado de alta. Durante esta jornada incluso tuvimos la posibilidad de conversar con él. Él lo que explica es que en definitiva ayer cuando comienza esta balacera se encontraba comprando de que se agachó y en ese momento en plena calle Meix dice que comienzan estos disparos. Como les contábamos de esquina a esquina por estos dos sujetos quien lo que hace es agacharse. Sin embargo un proyectil termina dándole en el brazo. Se dieron cuenta dice minutos después de que él estaba herido porque se comenzó a revisar y dice ahí ya los locatarios le señalaron de que estaba ensangrentado. Pidió ayuda a carabineros en paralelo entonces también se trataba de auxiliar a este menor de tan solo 12 años quien fue trasladado por sus padres en brazos y junto a los locatarios hasta la Alameda. Allí en una ambulancia es que ya lo logran trasladar hasta un recinto asistencial. Minutos sumamente dramáticos para estas dos personas. Este menor de edad aún se encuentra internado en estado grave. Ayer por la tarde fue intervenido sin embargo se encuentra en compañía de su mamá en la unidad de cuidados intensivos. Tenemos declaraciones justamente de un testigo de todo este hecho que es la persona que ayuda a este menor de edad que dice bueno estos sujetos llegaron abrieron fuego sin importar de que en este barrio comercial en el barrio comercial Meix se encontraba una gran cantidad de personas. Lo mismo con los comerciantes recordemos previo ya a las fiestas patrias hay mucha gente que llega a comprar y ellos por una aparente rencilla que tienen. Estamos hablando de dos sujetos delincuentes conocidos del sector aparentemente que se dedican ya a efectuar robos por sorpresas que terminan percutando sus armamentos en una cantidad de disparos que dicen nunca habían apreciado. Tenemos la declaración justamente de este testigo la pasamos a revisar ya a continuación. En un momento vimos gente correr de aquel lado para este lado que venía escapando y de repente se escuchó como un disparo para allá. Todos tirados abajo del suelo, todos ahí tirados de guata porque esto era tierra de nadie, tierra de nadie. Uno en contra de otro, arriesgando la vida y dándole a un menor de edad, que es lo que más importa el menor de edad. Bien, ahí el relato de estos testigos, ayer también carabineros, bueno estaba contando las diligencias que estaban desarrollando, se realizaron varios empadronamientos tanto a los locatarios y lo primero que comienzan a sonar son algunos apodos. Por eso les estábamos comentando que son aparentemente sujetos ya conocidos del sector para carabineros también y una vez que revisan algunas cámaras de seguridad ellos se dan cuenta de que eran sujetos con prontuario policial y que ya habían estado detenidos en otras ocasiones. Ayer por la tarde ya el departamento OS9 es que logra la detención de uno de ellos de este hombre de 33 años tras un control vehicular muy cercano a su domicilio en la comuna de San Bernardo. Tenemos los detalles que entregó carabineros y también la fiscalía al respecto. Se logró la detención de una persona adulta, un varón de 33 años de edad, que tiene antecedentes penales por robo por sorpresa, robo con intimidación y hurto. Luego del análisis de cámaras, entrevista a testigos y otras diligencias de investigación, se logró identificar a esta persona y situar en el sitio suceso como presunto responsable directo de estos disparos. Hay testigos civiles presenciales que dan cuenta de que su representado habría desplegado la conducta de tomar un arma de fuego y disparar en un sector que estaba con muchas personas a las 11.50 de la mañana, aglomeración de civiles. Hay testigos presenciales que observaron los disparos y otros que observaron tomar el arma, tengo notado, desde un local, es como si este ambulante, él o su polo o la novia, que él mismo ya indicó que iba en el auto cuando fue detenida, la señora Francisca. En ese contexto, desde este puesto, se sacó el arma de fuego y se efectuaron los disparos. En cuestión de horas, Carabinero entonces logró esta detención de quien es indicado como el autor de un homicidio frustrado, al menos esos son los cargos que va a enfrentar ahora en una audiencia que está en pleno desarrollo. Carina, los quiero invitar a que revisemos la declaración que vamos a escuchar a continuación. Con nuestro camarógrafo Juan Contreras pudimos encontrar a Juan Santibáñez, este hombre de 88 años que ayer resulta herido, él dice estuvo hasta las 6 de la tarde aproximadamente en un recinto asistencial y contó, bueno, en realidad cuáles fueron los minutos que se vivieron, cómo fue la situación, en qué momento a él le llega este disparo. Mientras, dice, iba a comprar a una ferretería. Le habían advertido de que el barrio se había puesto un poco peligroso, que no fuera solo hasta ese sector. Y ayer justamente se encuentra entonces en este fuego cruzado, en plena línea de fuego, dice, cuando estos sujetos ya hacen este intercambio de disparos. Lo primero que hice, dice, es agacharse, tratar de buscar resguardo. Otros locatarios también hicieron lo mismo, trataron de esconderse y dice, un disparo pasó por su espalda y finalmente le termina dando en su brazo izquierdo. Una lesión que es, dice ya, de mediana gravedad, de que no revestiría algún tipo de problema, por lo que le dijeron al servicio asistencial. Sin embargo, lo que espera ahora es que ya la investigación pueda llegar a buen puerto, al menos con este sujeto que efectúa el disparo. Él dice que, bueno, eran dos sujetos los que corrían de un lugar a otro y es en ese momento cuando solamente escuchan varios estruendos y dice y se da cuenta de que en realidad eran balazos, lo que estaban ocurriendo ahí en pleno barrio comercial. Está junto a su familia, hoy día preocupado, obviamente, por su salud, pero dice también, espera que la justicia haga lo suyo y que ojalá se le pueda posicionar a este sujeto de 33 años como autor de esta balacera. Al menos hay registro ya de cámaras de seguridad que darían cuenta de aquello. Tenemos su testimonio y lo revisamos también a continuación. Justamente andaba comprando. Fui a comprar, no alcancé a llegar cuando comenzaron los disparos. Para allá, para acá. Entonces, lo que hizo toda la gente y yo incluso, los tiramos hacia la olilla, a los dos lados y dejamos el pasillo donde salían. Andaban corriendo para allá, disparando y para acá. Yo sentía el correr nomás de la gente. Tanto para allá o para acá, porque yo estaba agachado así. Y igual me salió la bala por parte de la manga. Dije yo, la suerte que no me pegaron, porque la verdad que yo no sentí cuando entró la abuela. Pero nosotros estábamos agachados ahí, pues, junto la gente ahí, cabrón chico también ahí. Y entonces ahí me llevó la cuestión ahí. Y salió para afuera. Dije yo, por lo menos no me dieron. Pero después, me habían dado. Bueno, impresionante el relato de este adulto mayor de 88 años que fue a comprar y terminó después en un recinto asistencial siendo atendido por haber recibido un disparo. ¿No es cierto? Eso no debería pasarle a nadie en ningún sector comercial de nuestro país, en ninguna parte. Ahora, ¿cuál es el perfil, Fabián, de la persona que fue detenida? Y si esa persona tenía eventualmente, aunque es bien difícil, permiso para portar armas. Porque aquí lo preocupante también es que en este lugar haya personas que andan con armas entre medio de sus ropas, ¿no? Sí, claro. Lo que se ha denominado es que es un sujeto peligroso. Esto porque él tiene un prontuario policial por al menos tres causas que son por delito, por robo, por sorpresa. Eso es lo que señalaban ayer los locatarios, de que en realidad lo que ocurrió ayer no tiene nada que ver ni con los comerciantes ambulantes, ni con las peleas territoriales que muchas veces se generan, o tampoco con comerciantes establecidos, sino que ya esto es netamente delincuencia de un problema de bandas que se han instalado en el sector, de que se dedican a robarle a los mismos clientes y que se esconden finalmente entre la multitud. Ayer lo que señalaba Carabineros es que esta disputa entre ambos sujetos, uno que estaba plenamente identificado y que además permanece prófugo, es netamente por territorio, pero estamos hablando de territorio para robar. Es por eso que ya se han tomado algunas medidas desde la Subsecretaría de Prevención del Delito. Lo que han señalado incluso es que se ha pedido refuerzo a Carabineros, de que ya haya más vigilancia pese a que había un plan que se estaba llevando a cabo justamente para evitar este tipo de accionar. Aunque lo que relata esta víctima, Juan Santillo Áñez, es que ayer estuvieron comprando, de que había muchísima gente que no notaron la presencia policial y que cuando se efectuaron los disparos, finalmente más de 10, se dice, es que ve que hay una pareja de Carabineros que estaba muy cerca de ese mismo sector y que es la que finalmente la termina auxiliando a él. Ya está otra pequeña víctima de tan solo 12 años. Bueno, es de esperar de que en realidad la situación con la seguridad, Karina, ahí en el barrio Meix, se pueda resolver de alguna forma. Ayer incluso la Cámara de Comercio lo había señalado, que las autoridades lo tengan permanentemente en agenda y que ya se tenga que hacer entonces un trabajo hasta, yo creo ya, Karina, a estas alturas de inteligencia mucho mayor para ir reconociendo quiénes son todos estos sujetos que se dedican a efectuar robos y que finalmente llegan armados derechamente a este barrio comercial. Claro, el problema aquí es que los comerciantes establecidos han advertido en innumerables oportunidades, tanto a la alcaldesa, a las autoridades que además son competentes en esta materia, a Carabineros y también al gobierno central respecto de la peligrosidad que hay actualmente en el barrio Meix y hasta ahora no ha ocurrido nada. Así que esperemos que lamentablemente después de este hecho algo cambie, ¿no es cierto?, en torno a este barrio comercial que antes era tan tradicional y donde siempre se han encontrado buenos precios. Muchas gracias, Fabián. Buenas tardes.